Continuamos con la información, es momento de saludar a nuestro compañero Manuel Burgos, él nos ha preparado información sobre el trabajo que está realizando el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en Marruecos. Bienvenido. Fue en la municipalidad de Rabat, capital de Marruecos, donde se firmó el hermanamiento con la ciudad de San Salvador. El alcalde Ernesto Mason fue recibido por su igual en esta ciudad, Mohamed Sadiki, y por funcionarios de su administración. Para la alcaldía de San Salvador, la firma de este documento abre la puerta a cooperación con autoridades municipales marroquíes. Estoy seguro que este día marca el inicio de un largo trayecto de amistad, de desarrollo, de cooperación, de intercambios tanto culturales, comerciales, como de experiencias técnicas entre nuestras ciudades en beneficio de nuestros pueblos. El Salvador ha estrechado las relaciones con Marruecos desde el año anterior, cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele abrió relaciones diplomáticas con este país del norte de África. El alcalde Ernesto Mason dice que durante su administración han obtenido un estimado de 15 millones de dólares en cooperación internacional, que no necesariamente son fondos, sino respaldo técnico. Algo similar buscan con Rabat, la capital marroquí. Es un verdadero orgullo poder estar fortaleciendo esos lazos y amistad entre nuestros pueblos, con la firma de este convenio entre las capitales de San Salvador y de Rabat, por el gobierno de Marruecos. El alcalde, Ernesto Mason, también se ha reunido con uno de los funcionarios más poderosos en Marruecos, a Abdesamad Sekal, presidente de la región de Rabat. Todos los datos necesarios del mausoleo. Se te creó en español. Es escrito en castellano. En el norte de África, Marruecos es considerado un país rico en cultura. El alcalde de San Salvador, de hecho, tuvo la oportunidad de visitar el mausoleo del rey Mohamed V. Además, visitó otros lugares de gran riqueza arqueológica, como una fortaleza que data del siglo XVIII y la región costera de Rabat, conocida como la región Oudayas, recuperada por expertos en arqueología y hoy se ha convertido en un punto de gran atracción turística. Para Noticiero Hechos, Manuel Burgos.